Tal vez si ellos consideran que bueno, inciden por la visión del gobierno, tenemos claro, Fernando y Jorge Reconestores Políticos, la capacidad de haber que ver en que pudiéramos evitarlos. ¿Crees que legalizar las drogas disminuye la violencia? No. ¿Fumas? No. ¿Has disparado de un arma? En un campo de prácticas energéticos, sí. ¿Crees que legalizar las drogas disminuye el consumo? Tampoco. ¿Retenes? Sí, aunque violen la Constitución. No. Otro tipo de operativos que puedan respetar la Constitución, las leyes o no las respetadas. ¿Como cuáles los partidos? Los que hicimos en un municipio con vigilancia permanente, con más patrullaje, pero sin violentar los derechos de las personas. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador? El pueblo es el libre social más importante de México. ¿Vas a misa? ¿Vas a misa? No, no. No, no. Soy un público, creo, Dios, el público, o en sus valores a mis hijas, pero no me gusta mezclar los temas de la política con los temas del ingreso. ¿Apoyarías a las asociaciones que promuevan el aborto? No creo, estoy a favor del aborto. No estoy, no estoy a favor del aborto y estoy en cuenta también de que se pretenda criminalizar a las mujeres, en eso estoy yo. Yo siempre, a la mente, lo primero que se venga con la palabra político. Mi trabajo. 2 de julio, 10 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Empezando a reunir las tardes del gobierno. A favor, a favor, a favor, contra las mujeres de toros. Contra. 3 de julio, que me canta una vida. Memorias, Adrián, Margarita Ursinán, creo que Memorias inconclusas, François Vítero y la serie de un sufrido del poder de Luis Esfoto, es una novela que me ha hecho. ¿Deporte favorito? Tú, por favor. ¿El momento más triste de tu vida? El mismo día y el mismo momento, fue el momento más feliz. Cuando nació mi hija Sofía, estuvo a punto de perder la vida en algunos segundos y fue el momento más feliz. ¿A qué edad fue tu primera copia? Era muy malo, a las 9 y a las 19 años. ¿Cuál dirías que es tu principal defecto? A veces soy muy en el fondo. ¿Chivas o América? Chivas, de la zona. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los casinos? Yo sí estoy en contra de los casinos. Porque imagínense si Aristóteles está igual, imagínense si estuviera a favor, ¿cuánto sube la copa? Si así. Por supuesto, por supuesto, la administración usa todo un incógnito que sí es imposible. ¿De vacaciones? ¿De vacaciones prefieres el mar o el bosque? El mar. ¿Qué opinas de los plurinominales? Que hay que reducirlos. ¿En qué porcentaje? Trásticamente, más o menos, en cuanto menos, habría que dejar una tercera parte de la presentación proporcional. ¿Prefieres deportes en equipo o individuales? Solo practica el fútbol, si es el deporte. ¿Cuál es tu serie favorita? Tú, una de la java. ¿En qué religión profesas y si la practicas un católico? Sí, pero más aquí a derecho. ¿Artista favorito? ¿De música? No sé, yo no. ¿Si le fue? ¿Blackberry o iPhone? Blackberry. ¿Este no sé? Este, ya. Bueno, bueno. ¿Cuál fue tu último empleo fuera del gobierno? Tenía mi empresa, la constructora. ¿Denunciarías a un familiar en caso de corrupción? Por supuesto. ¿Cuál fue tu sueldo en tu último puesto? 42 mil pesos, presidente municipal de trabajo. Oye, bueno, bueno. ¿Tiempo? ¿Hoy en día tienes alguna empresa? No, mi empresa es la CP. Mi familia tiene empresas. Hoy vengo toda una familia de empresarios. Y tenemos una familia y muchas empresas. Pero yo no empreso. ¿En qué rango son estas empresas? Mi abuelo fundó la farmacéutica Modín. Esa es la empresa que fue de mi familia. Hoy mi hermano y mis primos tienen algunos otros negocios. ¿En tu casa se para la basura? Sí, creo que sí. La verdad es que no estoy seguro para que hayas hecho una empresa. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un camión? En la prepa. ¿Qué accesorio de vestir es el que más invertirías? No, yo soy muy mal vestido. Este, no he dormido. Yo me he visto de mesquilla y... Pero, ¿a cuánto hay que ir a las mismas referías? Jamás compro algo de ropa. No, soy un rojo. O sea, no... Entonces, ¿quién compra tu ropa? Mi esposa. Yo también, gracias a ustedes. Vamos a la siguiente. Todo de julio, 10 AM. ¿Qué estás haciendo si pierdes? Reconstruyendo el movimiento político que iniciamos a construir y dándole para adelante. Yo creo que la política se gana y se pierde. Es una competencia. Pero no vamos a soltar esta causa que iniciamos y que está en pleno proceso de construcción. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Felipe Calderón? El presidente Gris. ¿Por qué? Pues porque el país está incendiado. Además, por eso, el presidente que tiene al país así, no me descone el presidente. ¿Y qué película favorita? Azul, por favor. ¿Boca Juniors? ¿No es por favor? ¿Boca Juniors o River Plate? Boca. ¿En qué sueñas? En que vecinas se organizas. ¿Cuántos municipios hay en Jalisco? 125. ¿Te interesa ser presidente de México? Sí. ¿Qué deportes practicas? Fútbol. ¿Qué marca de ropa es la que más te gusta? Uso pantalones, todo. ¿Tú qué haces ejercicio? Hago un ejercicio. ¿Cuál dirías tú que es tu principal virtud? Que cumplo las cosas en las que quedo. ¿Qué opinas del macrobús? Que hay que hacer cuando menos dos líneas más en los próximos años. ¿Te propuestas alguna materia de tu universidad? Sí. ¿Cuál? Álgebra 2, la puse después y matemáticas 1. ¿En qué distrito vives? Bueno, acá vivía en Cucuento y hoy vivo en el distrito 10. ¿Legalización de las drogas a favor o en contra? En contra. ¿Tu hijo o tus 10 hijas choca borracho? ¿Cómo reacciones? Por supuesto que le quito el coche y hablo con ella para tratar de convencerle a que esa no es la forma correcta de hacer las cosas. ¿A qué se dedica tu esposa? Ahorita, claro, no doy bien. Pero es esencial para la hotel en el peso y una sorpresa hoy es el día de la vecinas. ¿Tu momento más feliz? El nacimiento también de vecinas. ¿Qué opinas del Ministerio Público? Que hay una corrupción también. ¿Depine tu gobierno en tres palabras? Gobierno honesto, gobierno de cunicla y el gobierno de cunicla. ¿Cuál es el tema del auditorio? El cuestionamiento sobre él muy grave y que debería de descritarse con muchas claridades. Muchas gracias.